No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que... ...la dejé por conquistar mi función... ...y perdí su gasto... ...y ahora sé que es ella... ...todo lo que yo buscaba... ...y ahora estoy en... ...buscándola de nuevo ya no está... ...se fue... ...tal vez usted la ha visto... ...dígale... ...que yo siempre la adoré... ...y que nunca la olvidé...